Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red No estás en nada Hello mi gente, recuerden que si no están en la red No están en nada Con buena energía Hoy me siento como con una energía poderosa Deliciosa Señores las noticias de hoy están picantes Y en otro contenido Isbelli le va a dar la primera Yo feliz porque ya si llegamos a 20 mil seguidores Así es Señores la estamos prendiendo en YouTube También en Instagram Porque estamos haciendo un contenido de calidad Y sin estar metiéndole al blog Y solamente fluyendo Así como el programa que no te puedes perder De mi querido ingeniero Álvaro Que es fluyendo Así es Hasta el micrófono se quiere llevar Mira también hay que recordar nuestros patrocinadores Que siempre están con nosotros todos los días aquí En la red Fengos con nosotros Parrillita Mofonguito Comida dominicana de la buena Nosotros vamos a dejar sus números aquí Para que usted se ponga en contacto con ellos Y se olvide de huracán De lluvia Esa gente va para todos lados Señores porque cuentan también con delivery ¿Qué ustedes dicen? No, excelente Y gracias a Dios Hablando eso del huracán Que no pasó tan fuerte Como tenemos pensado De verdad que bueno Muchas personas se quedaron en sus casas Agradecidas por eso Porque aquí es muy difícil Que se queden en sus casas Cuando dicen que va a haber una tormenta Pero gracias a Dios No hubo nada No hubo nada Pero también hubieron varias Que estaban desafiando Lo que es esto Yo no entiendo Por qué nosotros los dominicanos Somos así Porque mira En la avenida España No se podía transitar El malecón quedó prácticamente desbaratado Y habían personas Caminando En el columpio Frente al hotel El napolitano Que está en el columpio Estaban ellos como si nada Normal Yo no entiendo Por qué es que a la persona Le gusta arriesgarse En situaciones así Para luego Estar echándole la culpa Al gobierno Sabiendo ellos Cómo están Algunas estructuras del país Entonces Vienen y pasan unas desgrasas Que ya han pasado anteriormente Y vuelvo y lo digo Para culpar Al gobierno Al gobierno Mira Entre otras noticias La gente se preguntó mucho Bueno Vi a Marlon y a Samantha Haciendo un casting Señores Sí Porque hay que buscar Nuevas oportunidades El hecho de que yo sea productor Y sea comunicador No me quita El por qué No hacer casting Para otro tipo de televisión Que es lo que nosotros Queremos hacer Samantha y yo La pasamos increíble En el canal 4 Quienes hicieron RTBD Ese canal El canal del pueblo Señores Hay que decirlo Y Iván Ruiz Está haciendo un excelente trabajo No conozco a Iván Ruiz Para que no digan Que yo le estoy lamiendo La cuña Ajá La cuña Pero la pasé bien Y me gustó Porque están apostando Como nosotros A la buena televisión En República Dominicana Marlon y yo Marlon y yo la pasamos Excelente en ese casting Nos trataron súper bien Fue súper chévere La dinámica Nos hicieron unas preguntitas Ahí Como para sacarnos De la zona de confort Y eso yo creo Que nos va a identificar Y nos va a diferenciar Del resto No fue bien No fue bien Haciendo ese casting Así que señores ¿Tú te imaginas Que hubiesen votaciones Para que voten por nosotros? Ay Dios Contamos con todos Dos seguidores De la red señores Sí señores Mira en otra noticia Saben que espectáculos públicos Le otorgó el carné A Meli Alcántara Y eso ha exaltado Una serie de controversias En todas las plataformas Y también en la televisión Que han comentado esto Señores El carné Como lo dijo ella Se lo van a entregar A las personas Que no están graduadas Que tienen más de seis años Intentando ser Comunicadores en radio En televisión Y como ya tienen Una alta experiencia Pues le otorgan eso Evidentemente Hay que prepararse Ella no está diciendo Que no se preparen Sí pero Pero eso del carné Marcaba la diferencia De lo que sí han estudiado Locución O sea Y han hecho su curso Su exámen Sí pero No entiendo por qué razón Hay que dárselo A personas que todavía No han pasado el proceso No escucha Y no es que estoy en contra de Amelia Porque se sabe que es Una mujer Que ha echado adelante Es que la gente No ha entendido el mensaje Pero creo que es para Para la diferencia Bebé la gente No ha entendido el mensaje Amelia tiene más de diez años Dentro de los medios de comunicación Pero que tiene que ver esto Haciendo radio Entonces por lógica A ella le corresponde Su carné Bueno pues yo lo voy a ir a buscar Vaya a buscarlo Pues a usted le toca El odio de tantos seguidores Y la rabia Y también de tantos comunicadores Es que fíjate Como indiferentemente Con el tiempo de experiencia Que ella tiene Su forma de hablar Su forma de expresar No cambia Claro Sabemos que esa es la parte Del morbo Que le gusta A la gente A las personas Pero indiferentemente Dicen concha Te están entregando ese carné Y aún así tú no cambias Fíjate que ya le entregaron el carné Y al día siguiente Empezó a hablar Que de esta Pero es que la gente Está confundida El carné Es la aprobación Para que tú libremente Puedas hablar Por un micrófono Eso no te está diciendo a ti Que tú tienes que cambiar Tu personalidad Ni tienes que dejar de opinar Hay ciertos parámetros Que se hay que cumplir Dentro de la comunicación Que ella poco a poco Me imagino que los irá mejorando Pero tú no puedes cambiar La esencia de la gente Es que Amelia Amelia ha hecho su marca Y su nombre Es por su forma de ser Porque la gente Está muy equivocada con algo Tú tienes que ser original Tú tienes que ser tú Para que conectes con la persona Yo no puedo tratar De ser igual A una Sandra Berrocal A una Carobrito Porque cada una son distintas Ahora bien Yo tengo que marcar la diferencia Con ser yo Con dar mis opiniones Un poquito más limpias Amelia Se caracteriza por ser ella Exacto Real, bocona Ha dicho su vida como es Sin miedo a nada Sin miedo a nada Pero a lo que yo no voy Y es con lo del carnet Porque se supone Que es como tú ir A la universidad No estudiar Y ya te dieron tu diploma O tu anillo Tú tienes que pasar Un proceso Y culminarlo Como han hecho Muchas personas Hoy en día En los medios de comunicación Y quizás la mayoría No tienen el carnet Porque le falta todavía Cumplir con algún X requisito Pero en su descripción Que lo puso en la foto Porque es lo que dice ella Bueno, no es lo que dice ella Lo que pasa en las redes sociales La gente solamente seguía De la imagen Y de los videos Que están posteando Pero no se dedican a leer Ella lo dijo Me entregaron el carnet Y me comprometo Con espectáculos públicos Hacer mi curso Para certificar De que yo Tengo eso Eso es como tú Bañarte Sin el jabón Te echaste agua Y después que sale Y te secas Va a volver Y te va a echar el jabón Óyeme, con Amelia No te metas Porque no estoy en eso Yo soy pro Amelia Ahora Amelia me cae bien Y he tratado con ella No tiene nada que ver Yo no estoy hablando Con lo neutral Las cosas como son Usted primero va y estudia Y después le dan su carnet Bueno, yo estoy con Amelia Se lo merece Claro, el desorden Y te voy a decir una cosa A ti No es verdad Que para uno hacerse comunicador En este país Tiene que durar cuatro años Como dices, Belis Estudiando Y para tú hacerte locutor Tú tienes que tomar un examen Y hay muchas personas Que han quemado el examen Sí, muchísimas Entonces, indiferentemente De que ella tenga una experiencia De 10, de 15 años Que hace muy buen su trabajo Pero en días pasados Hablábamos de cómo Espectáculos públicos Sancionaba a personas Que utilizaban un lenguaje Que no es apropiado Pero es que El mismo permiso Es que Marlon Se canta y se llora Que él mismo dijo Que hay que hacer una limpia Totalmente en los medios De comunicación No, es que yo no estoy Entonces te están viendo Por favoritismo No, no me estoy viendo Por favoritismo Yo me estoy viendo Por gente empírica Que esa mujer Ya cumplió su Pero, ¿qué quieres tú Que haga, Amelia? Entonces, que se ponga 10 años a estudiar Que se ponga a estudiar Para que le den el carnet Para que le den el carnet Exacto Eso es un ejemplo Yo no quiero ningún carnet Ella y, mira Amelia, vuelvo y lo digo No me cae para nada mal Amelia es un ejemplo A seguir porque Ha echado adelante Independientemente de todo No, para mí sí Porque se ha Se ha mejorado muchas cosas Eso sí De que ha mejorado Ha mejorado De ser una mesera De tener esa vida Que ella misma Ha dicho que ha tenido Ella ha mejorado bastante Claro que sí En cuanto a imagen En preparación Yo he peleado mucho Con Amelia Por muchas cosas malas Hay que decirlo Pero en esta ocasión Yo siento que La gente le está dando Como demasiada importancia Al carnet Es que no es cierto, bebé Es que las cosas como son Entonces, ¿de qué vale? Las personas que sí Están guayando la yuca Que sí están estudiando Van a decir, pero no Nada más por tener una cuña O por ser fulana de tal Mira cómo le facilitan Las cosas que yo estoy Cogiendo lucha Para obtener Pero mi amor Pero es que eso no se ve Nada más con Amelia Eso se ve con mucha gente Eso se ve en los medios De comunicación Desde hace mucho tiempo Pero si lo seguimos apoyando Marlon, ahí es que está El problema Por eso es que los jóvenes Ya no quieren estudiar Entonces no apoyen A los foques No apoyen a los foques Entonces Amelia es la parte clave De que eso hubiese sido Un buen ejemplo De que sí se puede Si la hubiesen obligado A estudiar Ahí ella demuestra Que muchas personas También pueden hacerlo Considero que hubiese sido El mejor ejemplo Ahora yo te voy a poner Este ejemplo Toda esa gente Que a los foques Vuelve figura Según figura Por redes sociales Que nunca han estudiado Y que solamente Sueñan con ser Influencer Por cualquier estupidez ¿Qué hacemos con ellos entonces? Igual como están haciendo Hoy en día Que se están desapareciendo De los medios Porque lamentablemente No aportan nada positivo Y no perduran Y también No perduran Porque tú te cantas Y te llora los otros días Y te llora los otros días Estabas contento Cuando el espectáculo público Estaba suspendiendo Feliz A su gente Entonces desíguete Y también hablaste de Amelia Hablaste de la mami Jordan Claro Entonces parece que a ti Te dieron algo en estos días No Ella no me ha soltado nada Pero lo que yo sí sé Bueno no sé Yo voy a obviar el tema de Amelia Porque causa bastante controversia ¿Me entiendes? Pero lo que sí sé Es que espectáculos públicos De verdad Creo que los directivos Y con todo el respeto del mundo Lo voy a decir La gente de espectáculos públicos Tiene que organizarse Porque se vio Demasiado mal Que suspendieran Un programa Del edificio rojo Hicieran sanciones Para unos Y para otros No Porque si hablamos De mal contenido Topopoñe Está haciendo Un mal contenido Si hablamos también De otros programas No solamente eso El nombre Topo Porque evidentemente Se ha hecho viral Por muchas cosas Pero Hay que No sé Hay que reorganizar La directiva Y es que está haciendo sentir O sea Como se están haciendo sentir Ahora después de tantas cosas O sea Para que sientan Que ellos están aquí presentes Pero al final Hacen y no hacen nada Es como que Para presenciarse y ya Mira Tú mencionaste algo Acerca del edificio De los foques Que los cierren Te voy a decir una cosa En el Por ejemplo A los foques Tiene una pasantía Para los jóvenes Que estudian comunicación Para que vayan a hacer reportajes En la calle Para que vayan a leer noticias Entonces Yo entiendo Que eso está bien Para los jóvenes Que estudiamos Que yo traté de ingresar Y tú tienes que mandar Una carta de tu universidad De ¿Cómo se dice? Demontrando Ajá Sí una aprobación De pasantías Exactamente Entonces No te cantes y te llores Porque todo lo que hace Los foques no es malo Eso es un aporte Para nosotros los jóvenes Trató de abrir un programa También para nosotros Los jóvenes Es que yo no estoy diciendo Que los foques Hagan las cosas mal Es que él tiene el poder En este momento De convertir a cualquier persona En figura Que no ha estudiado Que no ha hecho nada Y él las convierte en figuras Y te cobran todo No me voy a ir más lejos No me voy a ir más lejos Aquí me No solo los foques Todos estos seguidores Que están hoy en día En las redes sociales Son los que le dan el poder A personas que no tienen Ni educación Para ser hoy en día The influencer O sea No es culpa de foques Él tiene una plataforma Como un ejemplo Tenemos esta Y que porque Que X o Y Esté sonando Uno lo va a traer Porque nos interesa Los views O sea Él no es culpable Directamente Aunque él Yo creo que es la forma De manejar la información Exactamente No y tiene que aprovechar Que la plataforma de él Tiene poder Demasiado En la juventud Y mejor aportar Cosas más positivas Por ejemplo Con el caso de nosotros A nosotros no nos las quieren dar Y todo el mundo Está hablando de en la red Ahí están los resultados En el Instagram Esto no es mentira Ni en YouTube tampoco Mucha gente No nos las quieren dar Alguien las agarran también Y empiezan Cuando salen del programa Es que las conocen Porque ahí está Addens Que ahora la conoce Denny La conoce la otra Cuando hace un tiempo Cuando se tocó el tema Aquí de Tox Y de que le decían Delivery Ellas no las conocían Ni Denny Ni Caro Ni ninguna Ahora sí la conocen Igual que Grace Grace también Ahora la conoce Todo el mundo Pero cuando estaba Dentro de la plataforma No la conocen Que no entiendo Cuál es esa DEMA Que hay dentro De los equipos No lo entiendo Hablando de DEMA Hay una DEMA Por ahí también Y esta va De venezolana Venezolana Nadie adivina de quién Ay Dios De Génesis Y de Sabrina Mira eso está fuerte Porque yo bueno Marlon y yo Que las conocemos Desde tiempos Muy atrás Mira Con el video Que yo hice Con el video Que yo hice Hablando de los venezolanos Señores yo no estoy En contra de mis Paisanos venezolanos Yo lo que dije Y lo vemos Con ese ejemplo Que hay venezolanos Que quieren pertenecer A los medios De comunicación Y si te ven A ti brillando En un medio Van a hablar mal De ti al medio Y se hacen Los que no te conocen Para ocupar tu puesto Que en este caso Es lo de Génesis Génesis Tú no eres comunicadora Tampoco Que tú te está gustando Lo de meterle al bloque Pero cuando te empiecen A dar Tienes que aguantar Porque es lo que yo te digo Ella antes no hablaba Y mucho que está haciendo Exacto Que eso es otra cosa Que yo te comenté ahorita Porque fíjate Como que de repente De un día para otro Ella empezó a hablar de más Eso fue la misma Jessica Seguramente que le dijo Ponte las pilas Porque te vamos a sacar De aquí Porque es así Y ahora la gente Está diciendo que habla de más Pero fíjate Por hablar de más Es que vienen los problemas Porque ella también Está irrumpiendo en un hogar En una familia Sin pruebas Ni siquiera No, ella dijo Que tiene las pruebas Ah bueno Me gustaría que salieran Esas pruebas Porque indiferentemente Son palabras muy fuertes Palabras muy mayores Que se tienen que poner en claro Pero algo que no acepto Ni tolero Es como se hablan Una con otra O sea por lo menos Fíjate En el mismo Señores Aquí Yo siempre lo he dicho Aquí hay un egoísmo fuerte En los medios de comunicación Yo tengo años trabajando Y conozco a mucha gente Que ahorita Porque están en plataformas Más reconocidas Se sienten que son Las figuras De República Dominicana Pero también guañamos la yuca Yo tengo fotos Con Sabrina Rojas Fotos Cuando nosotros éramos Compañeritos Que nos las pasábamos juntos Que nosotros nos separamos Por X cosas de la vida Pero yo no puedo ir A un lugar a decir Que yo no conozco A Sabrina Rojas A Genesis Claro que la conozco Yo también Yo la conocí En muchos lugares En donde se compartió Con ella Y se hicieron contenidos Con ella Que ella Que el venezolano Quiera batirse una Es otra Ese es el problema Del venezolano Que quiere sentirse Yo nunca he dicho Que el venezolano Es una mierda Porque no lo he dicho nunca Pero hay venezolanos Que quieren A juro Y porque sí Ser más que otro Y eso no está bien Para mantener Esa vaina no está bien La gente dice Ay que si te gusta Meterte con los venezolanos No no me meto con los venezolanos Yo digo lo que a usted No le gusta Lo que no le gusta Que le digan ¿Me entiendes? Yo digo la realidad Y Genesis Se está pasando Ella no tiene por qué Hablar de la familia De nadie Pero el tema Es que se está metiendo A lo dasal Que están haciendo ahora Hablando mal de ti Hablando mal del otro Hablando mal de eso Eso está muy mal Yo lo veo demasiado mal Se están dejando llevar Por la controversia Hasta de su relación Han habido cosas De su relación pasada De todo Y ellas hablan Sin importar Que le digan Mira acuérdate O sea ya están hablando Y cuando ven una persona Estilo Amelia Que le cante las tres palabras Pero ahora lo que yo Si te puedo decir Y lo digo con voz propia Sabrina Ha joseado lo suyo En los medios de comunicación Esa si ha joseado Lo suyo En los medios de comunicación En cambio Genesis no Que Genesis se quiere tapar Y que es que soy modelo de ropa Si es verdad Ha hecho demasiados modelos de ropa Pero habla claro lo tuyo Di la realidad tuya también Bueno no le conviene Hablar de irse en la vida personal Y eso está mal De que tú Te pongas a estar diciendo Estas cosas al aire De una relación Que aunque quizás Si es verdad Que el hombre le escribió A otro a miles Eso no es tu problema Exacto Y en caso de Tú lo dices por abajo Porque tú no sabes el daño Que le estás haciendo A una persona Y más públicamente Lo que pasa Pero no se lo tienen Todo a Genesis Porque también salió Un corte de la hija De Ana Carolina Donde ella decía Lo mismo De la pareja de Sabrina Pero que amor Pero que ella es mejor Amiga de Genesis Que tú obviamente Que digas lo contrario Es que hay un problema Mira hay un problema De compinchismo ¿Dónde está Genesis En este momento? ¿Dónde está Jessica ahorita? ¿Con quién tuvo problemas Sabrina? Con Sabrina Rojas Entonces hay una campaña Tan fuerte fue Que le mandaron A tumbar hasta la cuenta Porque fue matado Ese es el problema Y mírate Ahora mírate esto Que estoy analizando Ahora mismo En el en vivo Que hizo Denise Peña Donde dijo Que Jessica Pereira Tenía cuentas falsas Y la insultaba Por esas cuentas Y ella lo admitió Entonces En donde Sabrina Rojas Que le tumbaron su cuenta Se la mandaron a reportar ¿Quién tú crees que fue? Digan ustedes el nombre Jessica Pereira No voy a decir Jessica Pereira Tiene mano pelúa Porque a veces Claro No queremos Gatica de María Ramos Gatica de María Ramos ¿Por qué? Porque no sé Por qué no quiere Enfrentar a la gente Y decirle las cosas No hay nada más bonito Señores Que si yo tengo algo Contigo Decítelo Mira Sabrina Me parece que esto No conviene No funciona Yo tengo la oportunidad De conocer a Génesis Hemos compartido La considero Una excelente persona Y siempre la he visto De alta clase O sea con categoría Y todo Ser blanco no es de alta clase Disculpame No, no, no Pero su forma de ser Pero últimamente Ella se ha dejado llevar Por el chisme Por el medio Por la controversia Por las ganas de pertenecer Ella no es así Ella no es así O sea Génesis de verdad Es un amor de persona El que no ha tenido La oportunidad de conocerla No sabe quién es ella Pero lamentablemente Esto es el medio De comunicación Esto es las redes sociales A veces sin darse cuenta Hay personas Que se meten en el personaje Sin querer Y ella últimamente Ha sido el ojo La gente cree Que yo soy un personaje No, él le ha sido insoportable Yo soy insoportable Así es verdad La gente a veces Por el deseo de pertenecer Cambia su personalidad Nosotros somos como los monos Muchas veces Tú no quieres hacer una cosa Y te obligan Hasta los mismos seguidores A hacer eso Yo analicé muy bien Y conozco a Jessica Tengo mucho acercamiento Con ella Porque he compartido Algunos artistas Que yo he manejado Los he llevado a su plataforma Y he compartido con Denise Y Denise no es Lo que la gente quiere pintar Denise es un amor de persona Y es una tipa Que te empuja Es una tipa Que te ayuda Que te dice Mira esto Concha Tú puedes hacer esto Ahora De mis paisanos venezolanos Yo no puedo decir lo mismo Yo no puedo decir Que Jessica a mí me ha llamado Para ayudarla Si sea detrás de producción Nunca Y yo si le he colaborado ¿Entiendes? El problema El problema de egos De los venezolanos Es algo muy fuerte Que mucha gente No lo quiere entender Pero que es una realidad Que vive el venezolano Y no es nada más Aquí en República Dominicana En todas partes del mundo Sí, exactamente La gente dice No, que el venezolano Quiere vivir Mejor que nos juegue Hacen todo Por vivir en cosas de lujo Tener cosas de lujo Eso es la verdad Es la realidad El venezolano hace eso Por otro lado señores Yo estaba viendo ahorita Aquí en las noticias Lo de Yailin Ustedes vieron que Yailin y Carlos Carlos Martínez Sí, Carlos Martínez Lo metieron preso Porque iban a salir del país Ellos lloviendo Ellos creen Que ellos están En República Dominicana Estaban en una enemistad Carlos Martínez y Yailin Es que tú sabes Cómo es esa vida Mi amor Eso es Tom y trae Dame y toma Ahora Eso pasó Porque ellos ya Fueron citados anteriormente Para nadie es un secreto Los problemas que Yailin Ha tenido en los Estados Unidos Y fueron citados anteriormente Más de tres veces Y no fueron Eso no es un relajo Aparte de la situación Que pasó en Miami Ella quedó con eso ahí Muchas personas decían Ah, pero vino No le quitaron la visa Señores, los americanos No cogen esa Tú tienes un problema Así como el que ella tuvo Y de una te la cancelan Te permiten venir aquí De buena manera Pero para tú volver a entrar Es un proceso Y nadie sabe Si por eso es Que están ahora mismo Con eso de la De la orden de arresto Porque no cumplieron Con el citatorio Que le habían dicho Anteriormente Mira, pero Yo a Yailin Le tengo muchas penas Realmente Porque ella es una joven Que a lo mejor El sistema Voy a decir el sistema Porque ella ha cometido Muchos errores Y quizás eso la ha llevado O la persona De la que ella se rodea Quizás no la saben aconsejar No le ayudan A tomar una buena decisión En su vida Y por eso es que A ella le pasan Las cosas que le pasan Porque es como tú dices Estados Unidos, señores No es un relajo Aquí en República Dominicana Hay muchísimas cosas Que la gente se lo toma chiste Te citan 70 veces Y no pasa nada Hay personas que la meten presa Pagan un dinero Y la sueltan Y ya Y no pasa nada Pero no es lo mismo En Estados Unidos Con eso no se juega Yo he visto casos Que vienen a buscar aquí ¿Dónde usted se encontró? Se escondió debajo De una piedra Y se lo llevan preso Entonces la gente Tiene que tener mucho cuidado Y más ella Que es una artista Digo entre comillas Artista Porque se ha hecho Más famosa Por las relaciones pasadas Que ha tenido Que la misma música Que hace Entonces También Estaban diciendo En los comentarios Que puede ser Por el problema Que ella tuvo Con una ex decoradora La que le decoró Una vez un evento Con lo de la niña Y que nunca le terminó De pagar Y están diciendo Que también Ella tiene Esa demanda puesta Nadie sabe Si también es Una orden de salida Y por eso Un impedimento De salida Y también eso Se le acumula Con las demás situaciones Que ella ha tenido Ahora yo hablando Hablando ahora Que aprovechando Que estamos hablando Yaelín ¿Ustedes no se dan cuenta Que todo lo que Ella ha pasado Y todo lo que Ella ha vivido Es como que A nada O sea Innecesario No es innecesario Porque el proceso Que tú pases Nunca va a ser innecesario Pero me refiero Es como que Ella hizo Todo su sacrificio Bueno Cabe en duda Lo que es sacrificio Pero ha hecho tanto Que no ha hecho nada Con el tema De la música Pero mira Pero ya por ejemplo Lo están diciendo ahora Que el problema Que tiene ella Es por un problema De un apartamento Que a Noel No le terminó de pagar Están diciendo muchas cosas Si No es un abogado Una persona confiable Mira Yaelín Lamentablemente Con las relaciones Que ella tuvo Ella no fue Un poquito inteligente No sacó nada de ella A nombre de ella Es lo que te dijo Mira yo te voy Yo te voy a decir La verdad Yo te voy a decir Yo te voy a decir La verdad Y hay que hacerle Un llamado Al dominicano Dejen el bulto Sean ustedes mismos Con o sin dinero Porque ese es el problema Que está viviendo Yaelín Yaelín Por querer aparentar Que la Kardashian Dominicana Usted no tiene Para ser Kardashian Dominicana Imposible Usted no puede ser Una Kardashian En este momento Señora Usted no tiene eso Póngase a trabajar Y a cantar Que eso es Si pero que es lo que Te estoy diciendo La gente La gente entiende Que las Kardashian Dominicana No olvídense De eso Póngase a trabajar Póngase a cantar Póngase a sacar música Y después Usted se vive la movie Porque ahora mismo Usted no lo puede hacer Con los cuartos de otro Con los cuartos de Tecachi Y los cuartos de Anuel No Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que ella y la perversa Tuvieron mucha rivalidad En algún momento Como que las comparaban Mucho Sin embargo La perversa No deja de trabajar Está enfocada Tú la ves De fiesta en fiesta Está embarazada Y aún así Ella sigue trabajando Claro que sí Entonces con Chalemana Ya tú cometiste un error Con un artista Bien y tropiezas Con la misma piedra De muchos colores Ajá Entonces yo creo Que ya es momento De que tú Siente cabeza Diga ok Yo tengo una hija Me gusta la música Tengo la influencia Tengo los seguidores Y de verdad Te pongas para lo tuyo Porque ella está bueno Mira Pasando en otra noticia Vieron que Moisés Alcés Se le chispoteó En el en vivo También que hizo A los poques Y metiéndole al bloque Opinó sobre Sandra Verrocán Vimos a una Sandra Verrocán Muy frágil Que se puso a llorar en vivo Pero también le dio Fuertemente a Moisés Diciéndole Que diga la verdad De lo que él hacía Con Jenny Blanco O lo que hace Con Jenny Blanco Y Verónica Batista Yo digo Mira de verdad Hay que Hay que pensar Hay que pensar muy bien A la hora de Isbeli Cuenta toda la verdad No 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 Métele al bloque No No una chispa Por favor Sé original No tengo que decir nada Y mucho menos Pero que esa sonrisa Dice mucho Bueno De que tú te ríes De nada Eso quiere decir que es verdad Ya No señores Que es verdad Porque dime Ese silencio Lo dijo todo Y mira la carita Que ella pone Ay Dios mío Bueno miren De verdad Si es verdad Bueno eso no es problema De nosotros Porque al final Lo hecho está hecho Y esa es la vida de ellos Pero que fuerte Que lo digan así en público La única persona Que tiene de verdad Los cojones De sentarse a decir Cosas que han pasado En su vida Es Amelia Y hay que dársela Porque así mismo Estaba ella hablando De que cuando estuvo En una X aventura Con supuestamente Sandra Verrocarr Ella es la única Que tiene los cojones De decir sus cosas O sea yo no me voy a sentar A hablar de nadie La que sabe que no va a hacer Nada de eso soy yo Ay Dios mío Tú no entras en eso Para nada Ok Ay pero que seguridad Ya que ella dice Que para nada Recuerden que si no están En la red No están en nada Señores Vengos Espérense Espérense Ya tan rápido Ella está Como la gente De los espectáculos públicos Primero del carnet Y después Exacto No señores Espérense Espérense Claro porque tanto En nadie En nada Que mencionan Imagínense No 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 Espérate El jueves pasado Estuvimos en Fengos Y Speli cantó Un inglés Que ella parece Que estaba llamando A los seres Espiritistas No sé Que fue lo que ella cantó Pero la dio La dio Ay carajo Que los jueves En Fengos El mejor ambiente Familiar La mejor comida La mejor parrillada De todos Señores Pasen por allá Y síganlos A través de las redes sociales Ahora sí No también Recuerden Si usted está buscando Alquiler Está buscando Airbnb En la ciudad de Santo Domingo Y en diferentes partes del país Porque Toxi está apoderado De verdad Ese sí tiene con qué Hacela de verdad También están Vamos a darle Número de teléfono Para que usted haga su alquiler O también su Airbnb Pásela rico En zonas chulas del país ¿Tú sabes que este domingo Yo quiero como pasar por París Una bailadita de salsa Ay Dios A mí me gustaría este domingo Así que yo creo que Si ustedes también quieren ir a bailar salsa No se lo pueden perder Todos los domingos Allá va a estar también Toxi Y nosotros puede ser Que vayamos este fin de semana Claro Así que los esperamos por allá Y también recuerden Seguir activándole En la red oficial RD Señores Vamos para arriba Sigan comentando cosas positivas También temas Porque esto no es solamente chisme Si usted tiene algún problema Una condición O quiere que nosotros Aportemos algo positivo Porque tenemos el micrófono en mano Y podemos ser su voz Su portavoz Para cualquier situación Señores Estamos aquí en disposición Y ahora sí Si usted No está en la red No estás en nada ¡Bien y yo! Crow Studios Presenta Y la red Recuerda Que si no estás en la red No estás en nada R